Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Llegó el momento de hacer el bullet journal para abril. No tengo muy claro cuál es la temática que quiero, pero sí sé los materiales que quiero usar. Quiero usar para este setup, papel craft. Esta era una bolsa de algo, así que voy a estar utilizando este papel. Quiero usar estos washi tapes que me compré hace un tiempo, que los encuentro tan bonitos. Y son tonos así café. Y no he encontrado el momento para usarlo, los quiero usar en este setup. Especialmente este así, me gustan mucho estos también. Quiero usar estos stamps que me compré y no los he probado para los títulos. Tengo también estas fotitos que me sobraron de algún tema que hice antes, que imprimí estas fotos en rosa, que me parecen muy bonitas, así que las voy a usar probablemente para la portada. Y tengo dos sets de stickers. Este también con temática de café. Y este que lamentablemente se me acabó el papel de sticker, así que algunos los imprimí en papel de alta resolución, que son así con temática de el conejito de pascua. Que más o menos están en tonos similares. Voy a estar alternando estos sets y los otros materiales que les mostré y ahí vamos a ver qué va a salir de este para este setup. Quería aprovechar de darle las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. De verdad muchas gracias por el apoyo, ya somos más de 800 en este pequeño espacio del internet. Así que si eres nuevo en el canal y te suscribiste, muy bienvenido a esta pequeña familia. Espero que lo pasemos muy bien juntos y espero seguir haciendo vídeos que les sirvan y que los entretengan. Si eres nuevo en el canal y aún no te suscribes, te cuento que en este microespacio del internet vemos temas relacionados con el bullet journal, el journaling digital y diversos tutoriales digitales. Así que si te gusta este tipo de contenido, entonces empieza por suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas de nada. Como les comentaba, para este setup no tenía una idea clara del tema que quería hacer, solo sabía los materiales y el tipo de color que quería usar. Y la verdad es que eso es un terrible error, de alguna manera no tener, tampoco es un terrible, pero no tener un tema planificado de antes o pensado en tu cabeza hace que sea mucho más difícil hacer algo coherente y al final te riesgas a cometer más errores como me pasó a mí. Quise mostrarles todo el proceso de cómo fui armando las páginas y cómo me fui equivocando y lo fui tratando de solucionar. Porque creo que hay un tema importante que no muchas veces se hablan en los vídeos de YouTube de bullet journal que parecieron ser siempre muy perfectos y muy bien pensados, pero la verdad es que el bullet journal no tiene por qué ser perfecto, tampoco necesitas tener un tema. A mí me gusta hacer temáticas todos los meses, un poco porque después al ir mirando mes a mes es algo muy entretenido de hacer. Pero si no tienes una temática tampoco es tan importante. En mi caso, en este setup como les contaba, tenía claros los materiales que quería usar, pero no tenía clara la temática. Y cometí el error de rasgar estas fotitos, en vez de usarlas tal cual estaban y hacer una composición en la página con las fotos tal cual. Como lo hice el mes pasado, que es un estilo que me gusta mucho. Y me pasó que cuando ya estaban pegadas las imágenes en la página, no me convencían del todo. De hecho, tuve varios errores acá en esta parte. Estoy usando este lápiz rosa que según yo era más clarito. Pero no era el que quería, así que finalmente solo lo usé en esta página. Pero le da lo mismo al final, no es algo que se note mucho. Y con el tema de las fotos yo normalmente, cuando me equivoco, evito eliminar páginas, sino que trato de arreglarlo. Y acá en este... En este caso se me ocurrió para tapar estas imágenes que no me gustaron, hacer un sobre con este color rosa, que es el que estás usando en el fondo de mi mesa. Y no tenía otro, así que tuve que sacarlo y usar esto. Y al principio le puse este mes al sobre, pensando en escribir pequeñas notitas o cositas que hayan pasado durante este mes. Pero después se me ocurrió que podría ser una cosa como escribir una carta a mí misma. Lo hago en general todos los meses para reflexionar sobre cómo anduvo el mes. Pero quiero que esto sea más bien una carta a mí misma pensando en el futuro. Como qué me gustaría lograr de aquí a fin de año. Y quizás en diciembre leerla y ver en dónde estaba en marzo, que es cuando estoy haciendo este video. Y dónde estoy en diciembre, que es cuando lea la carta. Me parece un ejercicio entretenido. Así que veamos cómo resulta eso. El this month, el este mes en la carta, en el sobre no lo voy a borrar. Porque la verdad es que no sé cómo corregirlo. Y esta página ya tiene muchos parches y no quiero seguir parcheándola. De hecho acá abajo también, en este mini calendario también me equivoqué. Si se fijan hay uno más grueso. Pero bueno, no podía ponerle corrector porque está el papel craft debajo. Así que se quedó así. Y el sticker que puse abajo, ese rosadito o medio blanco en este fondo rosado que lo usé para tapar la foto. Tampoco me gusta cómo quedó. Pero tampoco lo puedo arreglar. Así que hay que aprender a vivir con los errores en el bullet journal. Y eso es lo que quiero hablar un poco durante este setup. Más que explicarles el setup. Que en verdad es bastante auto-explicativo al ver el video. No hay mucho que explicar. Quería que conversáramos un poco sobre el valor que se le da a la estética en el bullet journal. Que si bien yo siento que no tengo mucha moral para hablar al respecto porque a mí me gusta mucho decorar mi bullet journal. Pero sin embargo siento que no tengo un bullet journal perfecto y no aspiro a un bullet journal perfecto. Y la gracia un poco de mi idea de mostrárselos a ustedes y de abrir este canal en un primer momento fue compartir lo que yo hacía. Pero más que nada para dar la idea de que no tiene que ser perfecto. De que uno se puede equivocar. Y que si te equivocas está bien, da lo mismo. Estoy en algunos grupos de bullet journal en Facebook. Estoy en algunos grupos de bullet journal en Facebook y veo muchas preguntas relacionadas con... Quiero empezar a hacer bullet journal pero no sé cómo partir. Pero después empiezan... Las preguntas son más bien relacionadas con qué materiales necesito. Qué tipo de cuadernos, qué tipo de lápices, etc. Y la respuesta es que si quieres partir con un bullet journal en realidad no necesitas ningún material. El método original es totalmente minimalista. No tiene ninguna decoración. Y básicamente para empezar un bullet journal lo único que necesitas es un lápiz. Y un cuaderno. Ni siquiera tiene que ser una libreta muy sofisticada. De hecho yo este año decidí usar estos cuadernos de discos. Primero porque son harto más baratos que estar comprando estas libretas cocidas. Que son hermosas, es cierto. Pero que en general si quieres un buen gramaje vienen con muy poquitas páginas. Y no quiero tener el bullet journal dividido en dos. Tampoco me interesa usar tantos materiales. Me encantaría usar acuarelas en el bullet journal pero no he tenido tiempo para aprender a usar las acuarelas. Correctamente digamos. O teniendo un resultado que a mí me guste. Y entonces uso materiales que tengo al alcance. Eso es una cosa. No necesitan comprar un millón de lápices ni un millón de materiales. Usen las cosas que tienen a su alcance. Sobre todo si están partiendo. Porque lo más importante es entender el método. Entonces les aconsejaría que partiera lo más minimalista posible. Con secciones que ustedes creen que les van a servir. Pero no pongan secciones solo porque son bonitas. De hecho yo en mi bullet journal me he ido quedando cada vez con menos secciones. Perdón por los perros pero no. Vivo en una calle con muchos perros y de repente se ponen a ladrar todos juntos. Pero necesito grabar este audio ahora. Así que ignoremos a los perros. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, los materiales. No necesitan materiales tan sofisticados. Usen lo que tengan en la casa si es que quieren decorar el bullet journal. Pero si están partiendo traten de partir lo más simple posible. Para primero acostumbrarse al método. Y después dejen solo las secciones que a ustedes les sirven. Porque al final a mi me pasó el año pasado que fue mi primer año de bullet journal en papel. Que iba agregando secciones y secciones que al final no llenaba. Y que yo perdía mucho tiempo haciéndolas. Entonces después de un par de meses haciendo bullet journal y habiéndome habituado al método. Me fui quedando con las secciones que sí me servían. Y cada vez hago menos secciones. De hecho si ustedes ven mis videos siempre son las mismas secciones. Tampoco trato de agregar secciones nuevas solo por el hecho de hacer un video de YouTube. Porque yo he visto muchos videos de bullet journal. Y hay algunos que me parecen un poco irreales. O sea no son muy funcionales. Por ejemplo dejan muy poquito espacio para escribir. Y hacen no sé un dibujo hermoso en la parte de abajo. Pero dejan muy poquito espacio para escribir. Entonces no me parece funcional. Probablemente a la gente que lo hace sí sí les sirve. Pero no es mi caso. Y yo lo que quiero mostrarles y transmitirles con mis videos. Es que se puede hacer un bullet journal no tan rápido. Que no necesitas gastar tanto tiempo en hacerlo. Yo no me demoro tanto en hacer este setup. He ido simplificándolo cada vez más. Trato de usar stickers. Que son rápidos de usar y son muy decorativos. Trato de usar papeles que tengo en la casa. Trato de usar imágenes. Que imprimo de Pinterest para decorar. Cosa de no tener que estar dibujando. O haciendo cosas muy complicadas. Y que me quiten mucho tiempo. Porque si bien yo uso el bullet journal solo como journal. Y no lo uso para organizarme. Y aun cuando me gusta que esté bonito. No quiero gastar tanto tiempo haciendo el bullet journal. Porque obviamente me quita tiempo para otras cosas. Y si ustedes lo van a usar como una herramienta de organización. Es importante que sea funcional. Eso es lo primero. Si les sirve decorarlo. Porque a mí, por ejemplo, a mí me servía decorar el bullet journal. Cuando lo usaba para organizarme. Y hago lo mismo con mis planes digitales. Los decoro mucho. Porque eso hace que me den ganas de usarlo. Y de estar mirándolos. Y ver las cosas que tengo que hacer. Y me sirve para organizarme. Y para ser más productiva. Pero al principio cuando empecé con el bullet journal. Esto no era así. O sea, yo me demoraba mucho en hacer el bullet journal. Y estaba pasando por una especie de crisis. Entonces estaba procrastinando mucho. Entonces usaba el bullet journal. Y el hacer las páginas y las secciones complicadas. Como una forma de procrastinación productiva. Es decir, estoy haciendo algo productivo. Pero no estoy haciendo lo que debería hacer. Bueno, en verdad. Ya ha pasado casi todo el video. Y no les he explicado nada del setup. Pero básicamente mi mensaje es que. Si ustedes están empezando. No se sientan abrumadas por esos videos de bullet journal. Perfectos en internet. Todos cometemos errores. Todos los que partimos con bullet journal. Partimos cometiendo muchos errores. Y a medida que vas avanzando. Te vas dando cuenta de lo que te sirve. Y de lo que no. Es importante quedarse solo con lo que les sirve. Para que esto de verdad sea funcional. Y puedan seguir utilizándolo. Y manteniendo el uso del bullet journal en el tiempo. Si no se van a aburrir. Con infinitos trackers. Con infinitas listas. Y cosas que llenar. Y no se sientan desanimados. Si es que no tienen materiales. O si ustedes creen que no tienen los materiales suficientes. No necesitan materiales. Pueden usar lápices de colores. Pueden usar papel lustre. Pueden usar cualquier cosa. Incluso pueden no decorar el bullet journal. No es necesario decorarlo. Así que. Si quieren empezar un bullet journal. Agarren un cuaderno. Un lápiz. Y empiecen el bullet journal. Y cometan todos los errores que necesiten cometer. Y no se sientan abrumadas. Por estos bullet journal. Hiper hermosos. Hiper complicados. Que hay en Pinterest. O en Youtube. Ese es mi consejo. Para ustedes. Me encantaría saber su opinión al respecto. O cuáles han sido sus experiencias. Al iniciar el bullet journal. O al ver estos videos de Youtube. Con bullet journals. Hiper producidos. Así que si quieren contarme. Déjenmelo abajito en los comentarios. Bueno chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo no sé si. Estoy muy contenta con el setup. Que sobre todo con la portada. Pero como les comentaba. Los errores en el bullet journal pasan. Y hay que aprender a vivir con ellos. Esto no me gustó. Con el fondo rosa. Pero ahí veré si lo arreglo. Lo dejo así. Espero que estén todos. Super super bien. Les mando un abrazo gigante. Se cuidan mucho. Recuerden usar su mascarilla. Y nos vemos la próxima semana. En otro video. Bye bye.